¿Otra vez lo repetimos? Hola, pedacitas de kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y yo soy John. Y nosotros somos... John, Gabriel y somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy están aquí nuestros amigos te invitamos porque vinieron a hacer el reto del ramen picante. Y tenemos dos diferentes. Tenemos uno que es el reto del... O sea, el ya conocido que se llama Volta Gokumyeon. Y hicieron una versión nueva que es el mismo ramen, pero se supone que es doblemente picoso. Entonces, el reto es que tienen que comer lo más que puedan sin tomar agua ni nada. Nayeon y Sonji nos mandaron una caja con muchas cositas coreanas muy padres. Nos mandaron algunas botanas. Y muchas versiones de este ramen porque ya también hay en versión... Queso. Queso y versión para comértelo frío. Wow. También nos mandaron unos palillos de gacao súper bonitos que es el set de palillos con cucharas. Mira, tiene un perrito. Están bien bonitos. Súper nice, eh. Y nos mandaron también... Para principiantes. Para principiantes. Para principiantes. ¿Qué dice? Mayor de tres años. Entonces... Vamos a empezar... Pues vamos a empezar con el que pica. Y ya luego el que pica doble. ¿No? Tenemos aquí uno... Chiquito. Que el otro día alguien decía, es que eso parece nada más ramen con Valentina. Y sí, sí parece. ¿Y qué es lo negrito? Alga. Alga y ajonjolí tiene para... Entonces... O sea, imaginen... ¿Cómo se ve esto? Como... Un pedacito de cosa llorando. Es un pollo, es un pollo. Es un pollo y está sufriendo. A ver, vamos a empezar. Primero, primero. No, ustedes, por favor, son los invitados. No puedo. No está caliente, pero ya. No es mucho, pero por sí. Está rico. Es lo que les digo, que al principio van a decir, sí, está rico. Pero after a while se hace. Sí. Ya lo sentí. Despertando muchas áreas de la lengua. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto está rico. Sabe como... Fíjate, sí me acuerdo a mis ramen que yo comía cuando iba a la escuela. ¿Quieres comer maruchan? No. Es mi secreto. No, había otros ramen también así que vendían. Misim. Ajá, misim. Y les ponía mucho limón, valentina, soya, este habanero. Pero sabe como adobo más bien este, ¿no? No sabe como a... No sabe como a valentina. No, a valentina no. Pero me recuerda ese saborcito condimentado de las ramens de mi. Tiene un sabor adobo picante. Como si le pusieran jalapeño rojo. Muy intenso. Un adobo dulce porque tiene un... Ya que lo pienso, sí. Un adobo dulce. Como adobito, sí. Y realmente sí está picante. No lo aguantar. Sí está picante y siento el calor, pero no estoy así que ya no puedo. Yo ya empiezo a sentir... Pero después de esto, más eso. Ya empiezo a sentir el calor en la nuca. Yo aquí. Pero... Pues sí, después una cruda para la cruda. No, bueno, esto es para una cruda no, definitivamente. Sí, sí, sí estamos por... Y este es el otro. Se supone que este es doblemente picante. A ver, vamos a probar el otro. Ya, ya llegó así este último. Ya. Ya te cayó el dedo. Ya te tomó. Ya vamos al for real. Ya, este es el doble. Damn. La verdad es que sí pica, pero pica rico y... Sí quiero tomar agua, pero estoy bien. ¿Cómo se dice picante en coreano? Meun. 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 Meun, bitch. Ok, ¿puedo? Sí, adelante. Chinchameun. ¿Cómo? Chinchameun. 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 Ok, ¿eso es pica mucho? Se me usa el dedo aquí y como pina un burro. ¿Quieres uno normal, eh? Ah, está bien, no la costumé. Híjole, no manches. Como ahorita siento súper picante la boca, digo, no. Es como... No es picante. Toda la boca... Es que los labios y la lengua es donde más te dejas. Ajá. Y está salivando por toda la boca, es muy rara la sensación de este picante coreano. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Amane. Agua. Si está más picante que en el anterior. Pues ya no sé, yo ya me entable, entonces ya nada más siento que sigo haciendo así. No, no, no. Oh, holy moly. ¿En serio? Sí, sí, siento más fuerte el... ¿En serio? Oh. Sí, huele más picante, la verdad. ¿Por qué esta cantidad de picante, si les pudiera decir? Sí. Esto es como si fuera... Oh. Es como si fuera chile habanero. Mm. Mezclado con chile... Chiletiquín. Chiletiquín. Ah, qué sé. Es como... A ver qué dice, Leonita. Y de este es el que más haremos. ¿Qué? Ja, 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 ja. La sed. No, pero yo creo que si no tuviste este antes... Ah. El estómago arde. Pica rico. Es que a mí las cosas ya no le pica normal. Y dice que pica rico. Ah. No, pues no sé, no sé si pueda seguir. Ah. A ver, probemos a ver. Ya sé. Ah. 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 Sí, ya. Exacto. Yo no pienso tomar agua. No. Pero quisiera hacer así. Pero yogurt. Exacto, pero hacer muchos de aceite de oliva Escupirlo, tal vez Yo creo que una o dos más Porque ya me duele el tocar, ¿sabes? Ya no es tanto el picor así De que te duele Este es el malébolo Y bueno Yo voy a tomar yo Nice Sufrimiento voluntario El reto era que tanto podíamos tomar de estos Hasta que pudieran enviar Yo ya no puedo A ti te espera normal, ¿verdad? Bueno, pues ya Pero es adictivo El normal es adictivo Ese sí se ve muy rico Pero este que pica doble La verdad es que No No disfrutas la comida con el aceite ¿Y dónde pueden comprar estos artículos aquí? En la zona rosa Tome un avión a Corea Y ahí ¡Bum! ¡Bum! No, en la zona rosa encuentran muchos artículos Los que viven en el DF Pues Sobrevivimos y Ellos los ganaron Claramente Y no estuvo Yo ya me tomé todo este yogur Y todavía Ya siento bajar así Así los labios Siento así ¿Quieres intentar probar un poquito El aceite de oliva Para que veas cómo funciona? No ¿No? Pruébalo tú Ya Miren Ah, ya estaban caducados Ah, no es cierto No es cierto No es cierto, no estaban caducados Bueno, voy a tomar ya este Ya, officially ¿Qué? Ellos dos creo que Bueno, Diana y ellos dos creo que ganaron Yo perdí muy mal Pero está bien ¿Y qué ganamos? Tu dignidad Sí ¡Premio de dignidad! No teníamos nada que probar Pero lo probamos También Luego les vamos a dar a probar Otras cositas más Que tenemos de Corea Y así Y pues eso es todo Por el día de hoy Muchas gracias por Gracias a ustedes por Hacernos sufrir voluntariamente El premio es este Ah, bueno, sí Es buen premio Se ganaron un ramón Doble picante A ver si lo Con carne muerta Sí, lo podemos Megantrilodiar Y lo graban Cuando lo hagan Lo van Muchas gracias a ustedes Por compartir este espacio Con nosotros Por estar aquí nuevamente Que es un placer estar con Diana Con Gisela Sí, con nuestras Grandes amigas Porque preguntaban ¿Quiénes eran ustedes? ¿De dónde habían salido? Somos viejos amigos de la familia Somos la familia Que se escoge en la vida Esa es la más Más fuerte Que es la de la sangre Como dice Diana La más importante Y aquí estamos Sí, estamos Muy contentos De estar aquí Visitándolas siempre Si tienen algo Que quieran que ellos prueben Llámenles Así es que Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por haber visto el video Ya pasó Denle like si les gustó Y suscríbanse Si todavía no lo hacen Sí, denle like Y visiten nuestras redes Sigan apoyando Nuestra familia Sí, sí Sigan con nosotros Que vamos a tratar De hacer más cositas Yona que le gusta mucho cocinar Entonces también va a venir A enseñarles Esa que vamos a hacer Cosas muy buenas Rápidas Concisas Así de fácil El próximo epítulo Pizza La receta especial de John Y pues nada Eso es todo Y nos vemos en el siguiente video ¡Piam! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!